Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos a un video nuevo. Mis hermanos, en esta ocasión pues salimos a la calle con todas las medidas, obviamente con su cubrebocas y gel antibacterial, pues para preguntarle a la gente, a los mexicanos, ¿qué opinan de Costa Rica? ¿Qué conocen de Costa Rica? Se me hace algo bastante interesante. Y pues vamos a ver si conocen y también cuál es su opinión al escuchar Costa Rica. Así que no se muevan, el video ya está comenzando. Amigos, desde que Badabun y esta, ¿cómo se llama? Lisbeth Rodríguez, hacen sus videos en la calle, es mucho más difícil preguntarle a la gente. Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor. En esta ocasión es nada, nada de eso relacionado 100% a Costa Rica. Ya logramos que nos regalaran estas preguntas. Amigos, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos y... Pati. Y Pati. ¿Son mexicanos? Ok. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el nombre Costa Rica? Vacaciones. Vacaciones. Playita, ¿no? Calor. Calor, ok. Es un país sin ejército, ¿qué opinan al respecto? Un país sin ejército. Entonces me imagino que seguridad y todo eso va a estar bien o está por lo tanto. No tiene que ser. Fue justo el primer comentario que yo hice. Sí tienen fuerza pública, más no es ejército. Lo demolieron en, si no me equivoco, en 1948. ¿Lo sabían o no estaban enterados? No, nos faltaba esa cultura. ¿Algún famoso que se les ocurre y la primer persona que piensen en Costa Rica? Maribel Guardia. Maribel Guardia. El número uno Maribel Guardia, ¿eh? Órale, pues muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ok, amigos, continuamos en la búsqueda. Y vaya, también el punto de este video es compartir datos interesantes de Costa Rica porque la verdad me doy cuenta que estamos no en ceros, tal cual, o todos no estamos en ceros, pero hay mucha gente que sí desconoce plenamente del país. Entonces, pues vamos a compartir información. Aquí tengo a ellos, ya me autorizaron a grabar, no saben ni de nada de lo que se trata el video, pero pues vamos a ver qué opinan de Costa Rica. Amigos, ¿cómo están? Provechito. Están, fíjense, por favor, Andrés, si puedes capturar qué delicia de elote están comiendo. O sea, ya preparadito con su chile. ¿Es chile del que pica o del que no pica? Del que pica, por favor, claro que sí. ¡Ay, papel del que pica! Con jalapeño también. Y con jalapeño. Oye, o sea, por si fuera poco, excelente. ¿Con quién tengo el gusto? Lili. Christopher. Christopher y Lili nos van a platicar. Chavos, ¿qué opinan o qué es lo primero que se les viene a la mente de Costa Rica, el país Costa Rica? Pura vida. Pura vida. Pura vida. May, pura vida, pura vida. ¡Ay, pura vida! Oigan, no sé si se les venga a la mente de algún artista de allá de Costa Rica o algo, lo primerito, alguna otra cosa, aparte del pura vida. Maribel. La Maribel Guardia ya lleva dos, eh. Maribel Guardia, la tica es, fíjense, la máxima, pudiera decir yo, de las máximas representantes ticas en este país por la televisión y todo, ¿no? Ok, amigos, déjenme les comparto un par de datos interesantes que muy seguramente no saben, pero en Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿qué consideran de que esta ciudad tiene poco más de un millón y todo un país que es Costa Rica tiene 5 millones? ¿Lo desconocían o sí sabían? No, lo desconocía, es demasiado pequeño. Es muy pequeño, pero con un corazón muy grande, ¿no? Muchísimas. Por último, Cris, te voy a compartir que este país de 5 millones de habitantes no tiene ejército. ¡Qué locura! ¿Qué opinas de eso? No, no sabía tampoco eso. No, pues, algo... Es algo nuevo para muchos mexicanos, amigos. Así estaba yo, así estaba yo. Me metí, me sumergí al mundo tico y por eso soy todo un experto, ¿no? Pero... ¡Ay, ajá! Por eso estamos compartiendo la información porque creo que mucha gente debe conocer de este bello país. Continuamos, gracias chicos, provecho. Gracias. Gracias, bye. Amigos, continuamos en la búsqueda de personas que sepan un poquito de Costa Rica o bien compartirles. Ellos son mexicanos, son mariachis. Diosito santo, qué belleza. Y estamos muy contentos de estar con ellos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Lupe Miranda. Santos Acuán. Lupe y Santos. Santos. El buen Santos. ¿Qué es lo primero que piensan o que conocen de Costa Rica? Maribel Guardia. No, si, hola, Maribel Guardia. Maribel Guardia, la tica. Oye, está arrasando. Todo el mundo sabe que Maribel Guardia es de ahí, de este país. Les voy a compartir algún dato interesante. ¿Sabían que se han escuchado la frase pura vida? ¿De unidad de Costa Rica? Ajá. No. Pura vida, ¿no? No, no, no. No, 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 no lo hemos escuchado. Esta frase es algo que identifica mucho a los ticos. Entonces, lo curioso que esta frase, digamos, la sacaron de una, es un fragmento de una película mexicana. Entonces, de hecho, creo que se llama Pura Vida. Entonces, está ahí bastante interesante y como dato. Otro dato también importante e interesante es que la mayoría del café de los Starbucks es producido en Costa Rica y también Costa Rica es de los mayores productores de piña. Entonces, no sé si sabían ese dato. ¿Ya lo habían escuchado o no? No. ¿Algunas palabras que le quieran dar a los ticos que nos están viendo? Lo que se les venga a la mente y lo que les salga. A ver, lo que tú ves. Vamos, saludos. Y que se cuiden de esta pandemia, como también nos olvidamos nosotros en todo el mundo. Que ya queremos que se vaya esa pandemia para andar felices y contentos. Es correcto. Trabajando y pensando lo mejor. Pero que se vaya esa pandemia es el problema que hay. Es correcto. Entonces, saludos a mis amigos ticos. Ya los escucharon. A cuidarse mucho. Pura Vida. Amigos, continuamos en la búsqueda. Se nos está terminando el sol, pero no la actitud. Entonces, eso tiene que contar mucho. Amigos, en esta ocasión estamos con este par de chavales que nos van a compartir, pues, esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los ticos? ¿Qué conocen de Costa Rica? ¿Y qué es lo primero que se les viene a la mente al escuchar el nombre de ese país? Amigos, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo están? Yo soy Sergio. Sergio y... Daniela. Daniela. Sergio y Daniela nos van a contestar lo siguiente. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente al escuchar el nombre Costa Rica? Pues, lo primero que se me viene a la mente a mí es este... Que es un ambiente muy tropical. Es playa, es tropical, es calorcito, es cumbia, es mucha cumbia. Es fiesta, es ambiente familiar, es rico, es rico. ¿Sabías que Costa Rica tiene 5 millones de habitantes? No, eso no lo sabía. Es un país muy... Es una isla. No, no es isla. Fíjate, esto es un dato interesante. Mucha gente piensa que es isla. Sí. Una y dos también piensa que es de América del Sur y no, es América Central. ¿Central? Sí, es América Central, así es. Pero mira, el primero que así como que investiga un poquito más allá de las respuestas. Bien, Sergio. Y, ¿cómo me dijiste que te llamas? Daniela. Y Daniela nos va a contestar, ¿qué es lo primero que piensas al escuchar el nombre de Costa Rica? También como playita, cumbia. Playita, cumbia, salseo, ¿no? Chido. Es puro baile, ¿no? Y fiesta. Fíjate que sí son bien fiesteros. Es mucho turismo ahí, me imagino. Bastante, bastante. Mucho mexicano va para allá. Y yo voy a estar allá próximamente, espero. Así es, pero ¿y ustedes también? Yo he ido a Cancún, pero me imagino que es así algo parecido a otro hospital. Sí, es correcto, es correcto. Sí, tiene que ser algo así. Sus playas son maravillosas. Tienen volcanes. ¿Tienen playas de Cuba? Sí, sí, sí. Sí, tiene volcanes chingoncísimos, entonces la verdad sí se los recomiendo como destino turístico. Les quiero compartir un par de datos. Bueno, antes que nada, ¿algún artista que se les venga a la mente al escuchar? Rica Martín. No, es de Costa Rica. Es de Puerto Rico. Es de Puerto Rico. Fíjate, es que similitud en rollos. Sí, 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 sí. ¿Qué podría ser de Costa Rica? Les comparto. Fíjate, son los primeros que no saben porque todos la primerita. Es una mujer, tiene más de 50 años, pero se mantiene como de 30. Maribel. Maribel Guardia, señores. Eso es correcto. ¡Sí! Maribel Guardia es tica y es, digamos, la máxima representante tica en este país porque ha tenido mucho éxito en la televisión, en el tema de la actuación, en la conducción y demás. Datos interesantes. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes. Más del 90% del territorio nacional costarricense tiene agua potable. Y tres, no tiene ejército este país. ¿Qué opinan al respecto? No lo sabía. Pues es algo muy interesante saber eso. También, por dos, así es. Tienen muy buen acento, los de ya. Tienen un acento. Bueno, en lo personal me llama mucho la atención. Es correcto. Sí, tienen un acento interesante. Dicen mucho pura vida. ¿Habían escuchado? Había. Sí. ¿Esa frase? Sí, sí, lo había, pues en las canciones y así. ¿En las canciones así? Yo me mantengo viendo documentales y todo eso sobre playas y ahí conocí fotos de Costa Rica y de Puerto Rico. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. Keylor Navas es tico. Es de Costa Rica. Ah, es de Costa Rica. Ajá. El portero Keylor Navas. Saludos a Keylor que muy seguramente no está viendo este video. Y, este, Daniela, te quiero compartir que la mayor parte del café de Starbucks es este producido por Costa Rica y Costa Rica es de los mayores productores de piña en el mundo. ¿Piña? De hecho, la piña es mi fruta favorita. La piña es su fruta favorita. Pues muy seguramente, este, ya comiste alguna piña tica y tú ni cuenta, ¿eh? ¿Tica? ¿Cómo mentes? Ah, ok. Los ticos. Así se les conoce. Así como nosotros somos los mexas, los mexicanos, allá son los ticos. Ticos se les dice. Sí, te debo, no quiero mentirte. Ah, así le dicen a tu hermano. Tico. Tenemos a un paisa aquí en México perdido en Chihuahua, amigos. Oigan, no, pues muchísimas gracias, este, por su tiempo y cuídense mucho, pura vida. ¿Algo que le quieran decir a los ticos? No, pues un saludo y al rato nos veremos por allá. Ay. Por dos. Oye, como dice Lisbeth, ¿son parejos ustedes? Andamos en eso. Ah, andamos en eso. Ok, este, dato interesante, andamos así como que ya haciéndola de cupido con ellos. Que les vaya bien. Daniela, ¿qué onda con eso? ¿Si andamos en eso o no andamos en eso? Vamos viendo cómo se porta. Andamos viendo cómo se porta. Es que aquí en México las mujeres norteñas, bueno, las mujeres en general, pero las norteñas tienen su carácter como Daniela, ¿eh? Pero yo soy puro ambiente, ¿no? Ya con eso tiene. Pura vida. Pura vida. Pura vida, ya lo dijo él, muchas gracias, continuamos con el video. Y mira, ahí está la playita, ¿eh? Bueno, ya. Saludos a todos por allá. Amigos, por último, ya, ahora sí ya vamos a finalizar porque la luz ya no nos lo permite continuar. Pero continuamos, amigos, en este momento con este par de chavales patinetos, ¿o cómo se les dice? ¿Skaters? No, no, ¿cómo se les dice? ¿Eres tonto o algo así? Rollers. 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 Andaban patinando por la ciudad de Chihuahua. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ahora con la actividad? Bien, la verdad, bastante fluido. Hay una que otra calle que está medio mal pavimentada, pero hay bastantes que están muy lícitas para patinar. Nos gusta más agarrar, pues, lo que es el centro y las calles, la verdad. Y hasta ahora está, pues, poquito transitado, pero, pues, la experiencia. Ah, la experiencia. Mucho cuidado, chavos, porque, pues, siempre Dios los acompaña en estas actividades. Amigos, Kevin y Nora, Nora y Kevin, nos van a contestar las mismas preguntas. Chavos, ¿qué opinan o qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el nombre de Costa Rica, el país Costa Rica? Híjole, a mí se me viene playa, calor y fiesta, porque es Latinoamérica. Eso, bien, Nora. Me cae muy bien, Nora, ¿eh? Kevin, también me va a caer bien. Estoy casi seguro con lo que va a contestar. Pues, la verdad, cuando me dijiste Costa Rica, sí fue como, ah, caray, ¿dónde está Costa Rica? Buen punto. ¿Dónde te imaginas que está Costa Rica? Pues, sé que, supongo que está en Sudamérica. Yo también pensé que era Sudamérica, pero es Centroamérica. Sí, Centroamérica, ok. Dato curioso, Costa Rica está en Centroamérica. Ese es el primer dato que les voy a compartir. Segundo dato, ¿sabían que tiene apenas 5 millones de habitantes? ¿Tan poquitos? No sabía. Sí, yo tampoco sabía. Nada más 5 millones de habitantes y ya tienen un buen tiempo para no mentirles en el año, pero creo que de 1948, aproximadamente, que no tienen ejército. No, y entonces, bueno, ¿por qué será eso que no tienen ejército? Fíjate que hicieron alguna especie de tratados con Estados Unidos, con México, con otros países que pueden defenderlo en caso dado que sean, pues sí, que los quieran invadir, ¿no? Sí, pues yo te digo, la verdad, conozco muy poco de Costa Rica, te digo, hasta dudé dónde estaba, pero fíjate que ahora en adelante voy a buscar más. Excelente, Playa, Sol y también, fíjense, les quiero compartir, Playa, Montaña y Sol es una canción, es que es una canción muy padre de Costa Rica, luego se las comparto, Playa, Montaña y Sol. Otra cosa, ¿algún artista tico que ustedes recuerden en este momento? De Costa Rica, ¿no es Ricky Martin? Ya van dos que contestan, Ricky Martin, y no, está mal, pero no te juzgo, porque pues Puerto Rico, Costa Rica, lo relacionan mucho la gente, ¿eh? ¿Nada que ver? Pues no, nada que ver, Puerto Rico es una isla y Costa Rica no. ¿Sale? Les comparto, les voy a dar pistas sobre una tica muy exitosa en México, tiene más de 50 años, pero parece de 30. ¿Laura Bozón? Laura Bozón, no, definitivamente Laura Bozón no parece de 30. ¡Que pase el desgraciado! No, Maribel Guardia. Maribel Guardia, señores, latinó, Maribel Guardia, es correcto, Nora, muy bien, latinó, fue la más inteligente de este par, muy bien, ahora bien, ¿eh? Bueno, amigos, ya para finalizar, la frase pura vida, ¿la habían escuchado antes? Sí. Pues, ocasionalmente. Ocasionalmente, les comparto que ya el pura vida es como si yo llego ahorita con ustedes y les digo, ¿qué onda, May, pura vida? Ah, no, creo que no dicen qué onda, pero si dicen, May, pura vida, y ustedes dicen, no, pura vida, entonces es como, ¿cómo están? También chido, el pura vida es lo mejor, es un estilo de vida, es estar cool, ok. Oye, está chido, se me hace como que una onda muy relajada, ¿no? Muy relax, la neta. Muy a gusto. Así es, Nora. ¿Y cuánto queda de aquí a allá? Costa Rica limita con Nicaragua y con Panamá, ¿sí? Está en Centroamérica y no, no es una isla, es un gran país, un país pura vida y, pues, nos vemos pronto por allá. ¿Algo que le quieran decir a los ticos? Pues que inviten y con todo gusto vamos. Claro, que nos inviten a la fiesta y también, pues, a la gente que está viendo, pues, sí, hay que cultivarnos un poco más sobre los países que están en Sudamérica y en general, pues, son muchos que tienen, pues, los tenemos más a un lado, no les hacemos tanto caso, pero como dices, tienen muchas cosas interesantes, tienen mucha fiesta, muchos datos interesantes. Y la cultura debe ser muy variada y muy interesante, la verdad. Amigos, muchísimas gracias, aquí con ellos despido el video, me quedaron muy bien y con ellos vamos a despedir el video, gracias por estar en esta ocasión aquí conmigo acompañándome, compartan este video si les gustó, denle like y activen la campanita de las notificaciones, suscríbanse, obviamente, no lo olviden, ellos ya lo hicieron, ya se suscribieron, muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.